Mi nombre es Alejandra Padilla y trabajo en X Justicia para las Mujeres. En X consideramos que más que abordar un tema de a qué se le debe asignar más recursos, lo que realmente debemos estar discutiendo es cómo se asignan estos recursos. Lo que se ha hecho en los últimos años es crear presupuestos etiquetados que se centran especialmente, supuestamente con perspectiva de género, pero que se centran realmente en temas de mujeres y no existe una verdadera transversalización de la perspectiva de género en todo el presupuesto. Es decir, no se está analizando cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres en todos los rubros del presupuesto. También consideramos que otro reto es que se han creado muchas instituciones y políticas para atender temas de desigualdades de género y de violencia contra las mujeres que no están recibiendo el presupuesto etiquetado y estamos creando instituciones que son elefantes blancos en donde se construyen edificios y luego no existe el presupuesto para realmente poder operar y ofrecer servicios. En conclusión, consideramos que el siguiente gobierno federal realmente debe repensar cómo se está asignando el presupuesto y cómo se debe pensar una estrategia para que la perspectiva de género sea integral, incluya hombres y mujeres y esté plasmado en todos los rubros del presupuesto. En X consideramos que una política que no debe echarse para atrás y no debe tener ningún retroceso son los centros de justicia para las mujeres. Es decir, en un mismo espacio existe asesoría jurídica, asesoría psicológica, espacios para que puedan dejar a sus hijos e hijas, incluso algunos tienen refugios temporales. Consideramos que esta política, debido a que es una política integral y que va más allá de pensar el acceso a la justicia como un tema penal y que ofrece a las mujeres varios servicios en un mismo lugar, es una política central para atender la violencia contra las mujeres y prevenir a futuro el feminicidio. En 2017, en X realizamos un informe para analizar esta política pública. Lo que encontramos es que existen varios problemas legales y normativos para su funcionamiento. Es decir, no están establecidos en la ley, ni tanto a nivel federal como a nivel local, entonces quedan, digamos, a juicio de los gobernadores. Si mañana llega un gobernador que decide que no quiere que el centro de justicia esté en ese estado, se va a eliminar ese servicio. Entonces consideramos que es fundamental que los centros de justicia estén plasmados en la ley, que los centros de justicia tengan un presupuesto propio y que realmente se considere como una política central para todo el gobierno para atender a las mujeres víctimas de violencia. En X consideramos que más que crear nuevas políticas, lo que necesitamos realmente es analizarlas que ahorita existen y empezar a vincularlas entre sí. Uno de los grandes problemas de los últimos años es que se han creado muchas instituciones, políticas públicas y distintas estrategias que están completamente aisladas, que tienen, digamos, poca vinculación entre sí y que realmente no están abordando la problemática desde una posición estructural o que busque un cambio estructural. Se han creado muchas políticas rosas que intentan parchar o intentan solo, digamos, darle soluciones rápidas a problemáticas que son profundas. Esto en un marco electoral que después de que pasen las elecciones se van a olvidar por completo. Lo que realmente necesitamos es sentarnos a analizar las políticas que tenemos hasta este momento, evaluarlas y realmente replantearnos cuáles están siendo útiles, dejar de duplicar funciones y crear una estrategia integral que busque resolver el problema de violencia contra las mujeres y de desigualdad de género de forma integral en todo el país.